Ya hace unos días se conoció un fallo de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires en donde se halló culpable a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsun. Se lo condenaron a prisión perpetua. Recordemos que María Marta fue encontrada asesinada en su casa del Cantri Alcalmen hace ya más de 21 años. Vamos a hablar justamente con el hermano de la víctima, con el hermano de María Marta. Vamos a hablar con el doctor Horacio García Belsunce. Horacio, buen día. ¿Cómo va tanto tiempo? Buen día, Marcelo. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, pasaron muchas cosas en estos 20 años. El viudo, tu cuñado, Carlos Carrascozo, estuvo 7 años detenido. Condenaron tanto a vos como a alguno de tus hermanos por el delito de encubrimiento. ¿Cómo sigue a partir de ahora todo esto? Porque ya sabemos que Carlos Carrascoza va a iniciar un juicio contra el Estado y además va a pedir la destitución del entonces fiscal, el doctor Diego Molina Pico. Mirá, por lo que he hablado con Carlos, de que va a ser un juicio contra el Estado, no me consta por el momento. Y sí vamos a hacer lo posible para que ocurra la destitución definitiva de este fiscal irresponsable y te diría sinvergüenza, ¿no? Que nos llevó a tantos y tantos años de injusticias, de agravios, de injurias, y que todavía sigue siendo fiscal. Voy a contar una infidencia, pero yo recuerdo, no sé si te acordarás vos, volvíamos de jugar al golf y volvíamos los dos en un auto, creo que era del country Abril, y en ese momento estaba en boga todo el tema justamente por el fallecimiento de tu hermana, y vos me decías, no, el gordo es un tipo, es tipo bárbaro, y yo por dentro decía, pero ¿cómo puede defender al cuñado que fue el sindicado como el que mató? Y era como que yo tenía las dudas, y qué sé yo, y vos me decías, no, el gordo es un gordo bueno, no puedo creer que haya sido él, él no tiene nada que ver con el hecho. Y yo obviamente, por lo que escuchaba y veía, y hablaba con abogados de la causa, y entonces decía, no, pero debe estar equivocado Horacio, y qué sé yo, y finalmente se descubrió que realmente una muy mala investigación que provocó horrores, ¿no? Porque estar siete años detenido por este tipo de cosas, ¿no? Así es, nunca jamás pensé en ningún tipo de responsabilidad de Carlos, porque la amaba María Marta, era todo para él, María Marta, era un matrimonio perfecto, digamos, con la desaveniencia lógica de todo matrimonio, pero que le echaran la responsabilidad encima de haber matado al amor de su vida, era una locura, y nunca ninguno de nosotros pensó que Carlos podía tener ninguna responsabilidad. Ahora, Horacio, vos además de dedicarte al periodismo, sos un prestigioso abogado, conocés bien el metier, conocés bien a los integrantes, y el quién es quién dentro del Poder Judicial, y digo, ¿por qué solo a Diego Molina Pico, y no a los camaristas que ratificaron esas condenas, no a la gente que los mandaron injustamente a prisión? Yo digo, ¿quién repara todo el daño que les produjeron? Nadie, nadie, Marcelo, nadie va a reparar esto. Pero ya está, ya está, hemos logrado que el peso de la ley cargue sobre Pachelo, y ahora María Marta por fin podrá descansar en paz. Hablaban hace unos días, después que salió esta resolución, con algunos magistrados, incluso de la provincia de Buenos Aires, y me decían, no, bueno, tienen que pedir, tienen todas las condiciones necesarias para pedir el resarcimiento por parte del Estado. Sí, pero para eso se necesita plata, Marcelo. Ajá. Es increíble, que para pedir resarcimiento necesites un montón de plata para hacer la petición. Ah, no me digas, a ver, ¿porque tienen que pagar la tasa? Claro, las tasas y todo eso, yo no tengo un peso, así que no sé si a Carlos le quedará algo como para hacerlo. Claro, 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 porque digamos que Carlos Carrascoza tenía un buen pasar, pero bueno, después de todo esto, me imagino que el chanchito se rompe y se gasta. Sí, sí, exactamente, sí, exactamente. Claro, claro. Es así. Claro. Y cuéntame... Pero bueno, vamos a ver... Y cuéntame, el tema de este pedido de destitución, este juicio a Molina Pico, ¿puede funcionar? ¿Crees que o la familia judicial lo va a apañar? Mirá, la familia judicial lo va a apañar seguramente, pero debería funcionar. Las pruebas de sus incumplimientos, de los deberes de funcionario aquel 28 de octubre de la mañana son terminantes, ¿no? Y la forma en que después se encaminó la investigación arrancando por el final, arrancó por el culpable para después ir armando toda la estrategia que lo llevara a determinar su culpabilidad, fue una vergüenza, ¿no? Así que espero que funcione, más allá de la protección que tenga. Claro, claro. Desde un comienzo fue sospechoso. ¿Por qué no investigaron la línea de Nicolás Pachelo? Sí, porque yo creo que había una orden que provenía de De La Cruz, el entonces procurador general de la provincia, que en un momento muy difícil que pasaba, porque empezaba el tema de la policía judicial, y el temor de lo que podría ocurrir si se criticaba y cuestionaba a un fiscal de su equipo, hizo que se diera la orden de que Molina Pico siguiera adelante inculpando a la familia, ¿no? Y esto se mantuvo y se mantuvo hasta el final, te diría. Yo he escuchado algunas entrevistas que le han hecho a tu cuñado, a Carlos Carrascoza, lo escuché como muy entero, lo escuché decir frases que me llamaron mucho, que me llegaron en realidad. Ahora me puedo morir tranquilo, ahora sé que ya se condenó. Y la pregunta es, ¿con tu experiencia, quedará firme la condena a Nicolás Pachelo? ¿Cuáles son los elementos contundentes como para...? Porque, ojo, de la misma forma que también había quedado con segunda instancia la condena a Carrascoza, y que por suerte la Corte revirtió, bueno... Sí, pero es totalmente distinto, Marcelo, porque en aquel momento la sala de Natielo, Piombo y Salllargués, creo que fue, dieron vuelta la absolución para transformarla en prisión perpetua, fue absolutamente sin ninguna prueba, nada. Mientras que ahora hay un cúmulo de pruebas impresionantes y están todas bajadas en el fallo de la sala primera de la casación de la provincia, por los doctores Mancini y la doctora Budiño, el cúmulo de pruebas es impresionante, grabaciones, testimonios, actitudes de Pachelo, declaraciones de testigos, hay de todo, de todo lo que se te pueda ocurrir. Ahora, si va a zafar o no, no lo sé, él tiene el derecho al doble conforme, por supuesto, apelarán, uno de los inconvenientes con el que se van a encontrar es que cuando la Suprema Corte de la provincia pida revisión del fallo a casación, no hay ningún juez que no haya intervenido, Mancini y Budiño eran los dos únicos que no habían intervenido, así que no sé a quién van a poner, van a tener que llamar a algún camarista subrogante, pero en la casación no queda nadie que pueda entender en la causa. Me recordaba un juez de la provincia que hablé sobre el caso, sobre este caso, y me decía, bueno, vos fijate que hasta hay un camarista detenido que intervino en la causa García Belsunce, y le digo, ¿quién era? Ordoqui. Sí, sí, tenés razón. Sí. Yo eso no lo recordaba. Tenés razón, sí. me lo recordaba justamente un juez de ahí. Horacio, yo realmente te agradezco mucho estos minutos a Testimonio Judía, y te pregunto, ¿seguís jugando al golf o no? No, las rodillas no me dan para caminar, tengo que jugar en carrito, la única chance, primero carísimo, y después son pocos los lugares que tienen carrito. Así que una lástima, porque la verdad que disfruté mucho con el golf. Sí, y seguís, obviamente, con el vicio de la profesión, me imagino, con tu programa de radio. Sigo con mi programa de frente, que ya lleva, Marcelo, 35 años nada más, y sigo al aire con de frente, ahora en un maravilloso multimedia en Tigre de los hermanos Carvallo, la Beach 100.5, estoy todas las mañanas de lunes a viernes de 9 a 10, y la verdad que haciendo, sacándome el vicio de encima, ¿no? sin ningún tipo de condicionamientos y pudiendo decir todo lo que la libertad de prensa me permite, ¿no? Me alegro muchísimo, te mando un abrazo grande, sabés que te quiero mucho, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, Marcelo, un abrazo para vos, y dale, vamos para adelante. A ver cuando nos vemos. era el doctor Horacio García Belsunze, un prestigioso periodista judicial que nos conocemos hace muchísimos años. ¡Gracias!